Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de radio televisión Mogan hoy jueves El día 21 de septiembre de 2023 Mogan recibirá próximamente una subvención de 1,8 millones de euros de fondos europeos para mejorar su zona comercial de Playa de Mogan La localidad de Playa de Mogan presentará próximamente una nueva imagen gracias a una subvención de 1,8 millones de euros procedente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de los fondos europeos Next Generation Esta partida permitirá llevar a cabo obras de mejoras y rehabilitación de las calles Rivera del Carmen, alcalde Miguel Marrero, La Mina, Paseo de los Pescadores y Avenida de las Artes Las actuaciones valoradas en torno a 2,1 millones de euros estarán subvencionadas en un 80% por los fondos europeos y el resto de aportación municipal Las obras consistirán en el ensanchamiento de acera, embellecimiento, mejora de señaléctica comercial y turística, mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y mejora del alumbrado y mobiliario urbano, entre otras En breve se licitará el proyecto que se espera que comience al final de este año El Ayuntamiento de Mogán ha sido beneficiado con una subvención del Ministerio de Industria y Comercio para la rehabilitación de Playa de Mogán Concretamente la zona del paseo de la propia playa y las calles aledañas, donde se actuará sobre todo en las mejoras de los viales, pero también en otros aspectos Las actuaciones consistirán en el ensanchamiento de acera, así como embellecimiento, mejora de señaléctica comercial y turística, mejora de accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas o también en mejoras de alumbrado y elementos de protección, así como el mobiliario urbano Las actuaciones se van a empezar a licitar en breve, teniendo previsto que se puedan comenzar antes de finalizar el año y culminándose a lo largo del año que viene, 2024 Tiene un importe de algo más de 2.100.000 euros, del que se financia a través de estos fondos europeos, fondos Next Generation con algo más de 1.700.000 euros, es decir, un 80% y el resto pues aportación municipal Apostamos desde el Ayuntamiento de Mogán por este tipo de fondos de renovación pues es una mejora evidente del destino turístico y también una ayuda y una potenciación de lo que es el comercio de la zona Representantes de Lampa de Mogán han tenido esta semana una reunión con la Consejalía de Educación del Ayuntamiento para mostrarles sus proyectos para este nuevo curso El pasado martes, los representantes de Lampa del CEI Playa de Arguineguín, Playa de Mogán y Artemis Semidán y los del CEO Motor Grande e IES Arguineguín mantuvieron una reunión con la Concejala de Educación, Emily Quintana tras el arranque de un nuevo curso académico en nuestro municipio Este encuentro sirve como punto de partida para plantear los nuevos retos del curso y propuestas por parte de los padres y madres del alumnado El AMPA trabaja estrechamente con la directiva de los centros educativos y con la administración local para fomentar un acceso a la educación más igualitario y contribuir a la integración del alumnado a su éxito escolar Por otro lado, desde la Consejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán se está trabajando para agilizar los trámites de las ayudas que recibirán los AMPA que contribuyen a financiar los gastos derivados de las actividades que realizan como la acogida temprana y de tarde, los programas de refuerzo educativo las actividades extraescolares y de ocio o los campus de verano, entre otros El pasado martes tuvimos en horario de tarde el primer encuentro con los representantes del AMPA nos pusimos caras entre todos ya que muchos de los AMPA tienen nuevos representantes y fue un poquito, tanto por mi parte como por parte de la compañera Cecilia Técnico de Educación escuchar las demandas que presentaban los AMPA, conocernos y tener esa primera toma de contacto para trabajar de cara a este curso 2023-2024 Realmente lo que se comentó en esta reunión fue un poquito las actividades que iban a ofrecer y que tenían planteadas ofrecer de cara a este nuevo curso Todo va con normalidad, aparentemente, el caos que se presenta cada año al inicio del curso con el tema de la organización de las clases, por parte de los profesores con los horarios y demás pero todo marcha con normalidad Ahora comienzan los consejos escolares a nivel de cada colegio y dentro de poquito se anunciará el Consejo Escolar Municipal en el que estarán presentes todos los representantes de cada colegio del municipio y ahí se plantearán todas las cuestiones de cara al próximo curso Esta mañana hemos visitado la exposición Arimahuadas de Octavio del Toro una exposición que pueden disfrutar hasta el próximo día 6 de octubre en el Centro Cultural El Mocán Hasta el próximo 6 de octubre la Sala de Exposiciones del Centro Cultural El Mocán acoge la obra Arimahuadas de Octavio del Toro que busca plasmar el papel de la mujer en épocas pasadas en la construcción de una sociedad matrialcal en la que era respetada tanto por su papel de intermediadora con lo divino como por el de engendradora de una comunidad Las personas que visiten esta exposición encontrarán figuras representadas como ídolos prehispánicos antropomórficos caracterizadas por extremidades voluminosas cuellos largos con cabezas esquemáticas y marcados órganos sexuales además aparecen llevando a cabo actividades y rituales tradicionales Arimahuadas pertenece al circuito itineraria que impulsa la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán Se podrá visitar de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8 y los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Saez Saludos compañeros En el día de hoy destacamos que los canarios pierden 8 millones de euros de sus ahorros cada día por la inflación Cada día cuenta y con el contexto de inflación aún más Los canarios han perdido cerca de 8 millones de euros de sus cuentas bancarias cada día de 2023 Mientras tanto las entidades bancarias apenas pierden puesto que casi no pagan por los 34.056 millones de euros que sus clientes guardan en sus depósitos corrientes o de ahorro Unos ahorros que según el último informe del Banco de España se han devaluado sin pausa desde abril de 2021 cuando se comenzó a gestar la ola inflacionista y a dispararse los costes de vida En materia política Clavijo le muestra su preocupación al rey por el aumento de la crisis migratoria El rey Felipe VI ha recibido en la mañana del miércoles al presidente de Canarias Fernando Clavijo en la ronda de audiencias que está ofreciendo a los gobernantes autonómicos elegidos tras los comicios del pasado mes de mayo En ese encuentro Clavijo le ha mostrado al rey su preocupación sobre la situación en materia migratoria que está viviendo el archipiélago y que previsiblemente vaya a empeorar en los próximos meses Al igual que de la necesidad de que Europa se tome con la misma seriedad este asunto como los que acontecen a la Unión Europea Bueno, hemos hablado básicamente de tres asuntos que he podido trasladar al jefe de Estado que es uno de ellos la inmigración, obviamente la situación que se está viviendo en Canarias que previsiblemente vaya a empeorar en los próximos meses y la necesidad de que Europa y el gobierno de España pues este asunto se lo tomen con la misma seriedad y gravedad con lo que se toman otros asuntos de la Unión Europea y bueno, pues la verdad es que los conflictos bélicos, la inestabilidad política el terremoto de Marruecos al final hace que preveamos un incremento notable de afluencia en esa línea o en esa ruta que por otro lado es la más peligrosa no solo estamos hablando de la cantidad de pateras que desaparecen que nunca sabemos, sino también el Estado en el que llegan a las islas y que el Estado tiene que hacer una atención humana en la que se garantice que se respetan los derechos humanos otro de los asuntos que pudimos debatir es pues la emergencia hídrica con el cambio climático y la situación del agua que estamos viviendo en las islas algunas islas más castigadas que otras como puede ser Lanzarote ahora mismo donde la situación es alarmante y bueno, la necesidad también de que haya inversión que nos permitan dotarnos de esas infraestructuras que nos garanticen el suministro de agua para la población hablamos también de la situación de La Palma en su majestad pues no es de los que ha olvidado la isla todo lo contrario sino que además preguntó cómo están los afectados qué ocurre con esa lava las explotaciones agrícolas, ganaderas muy interesado por el Estado de la isla de La Palma En economía, la subida de tipos de interés pasa factura a la compraventa de viviendas en Canarias La compraventa de viviendas registró en julio un descenso del 18,25% respecto al mismo mes del pasado año con un total de 1.931 operaciones Si se compara con el mes anterior la compraventa retrocede en el archipiélago con una caída del 23,04% A nivel nacional la tendencia es la misma con una bajada del 10,53% según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística Y para terminar, el 71,6% de los españoles prefiere la sanidad pública para el médico de familia y pediatra El 71,6% de los españoles prefiere un centro público de salud para las consultas de médicos de familia y pediatras y de poder elegir sólo el 26,1% se decantaría por la sanidad privada según se desprende de la segunda oleada del barómetro sanitario de 2023 publicado este miércoles por el CIS En caso de las consultas a especialistas la diferencia es menor si bien un 58,2% seguiría eligiendo lo público frente a un 39,1% que se decantaría por la sanidad privada y alegan que tomarían esta decisión por la rapidez con la que la atienden Estamos a las puertas del otoño pero en las jornadas de hoy estamos viviendo un aumento de las temperaturas y también los cielos están despejados en nuestro municipio conocemos la previsión para mañana viernes La previsión del tiempo para mañana viernes en Canarias en el norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada ya últimas horas en Lanzarote y Fuerteventura intervalos nubosos y en el resto de zonas poco nuboso en general salvo nubosidad de evolución en el interior de las vertientes orientadas al suroeste baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve principalmente de madrugada y a últimas horas temperaturas mínimas en ligero ascenso en las islas más occidentales y el resto sin cambio viento moderado del nordeste algo más intenso en las islas orientales y con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste y noroeste de Gran Canaria e interior de Lanzarote y Fuerteventura En la isla de Gran Canaria se esperan en el norte intervalos nubosos en general que aumentarán a nuboso durante la madrugada y por la noche con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional en el resto poco nuboso temperaturas sin cambio viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noroeste en cumbre viento flojo con predominio del noreste aumentando ligeramente al final del día en el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos despejados las temperaturas oscilarán los 19 grados de mínima y los 28 grados de máxima en cuanto al viento será principalmente de componente sureste registrándose raya de hasta 15 kilómetros a hora Y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información mientras tanto que sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina